Amigos de la Vuelta al Mundo, llegamos a Cusco Ahí el Lincoln nos da la bienvenida Miren los pelos que tengo 6 de la matina Llegamos muy temprano a la ciudad de Cusco y acá comienza nuestra travesía rumbo a Machu Picchu Esta es la plaza mayor de Cusco o Cusco como se dice originalmente en Quechua Hay 16 iglesias todo acá a la redonda es debido a que en cada una de las iglesias abajo hay un templo Inca Estamos en un hostel que también es santería y que también es medio feria artesanal Se entra por un pasillo oculto Mire un poquito la decoración de este lugar Pregunta Llegamos al hotel en Cusco donde vamos a hacer base antes de irnos a Machu Picchu Nuestra idea es hacer el Camino de los Alcantay que es un trek de 5 días y 4 noches Toda esta variedad de flyers de muchos colores y diseños atractivos creo que la que más nos convence es la que menos diseño tiene hasta el momento En realidad le presto mucha atención a los conductores a los comentarios que hay sobre las rutas porque las rutas en Perú son un poco osadas y yo soy muy cabona Otro dato importante es no fiarse por la gente que te ofrece los tours por la calle Cuanto más te descuentan también es para dudar porque a veces uno piensa con el bolsillo pero en estos casos la seguridad es muy importante Vamos a ir con nuestro amigo Paul en Mamacuca por 200 dolarillos cada uno Estamos yendo a reservarlo Un refresquillo 4 de la mañana estamos esperando a que nos pasen a buscar arrancando esta travesía por la ruta del Alcantay 1, 2, 3 ¡Sexy papis! Llegamos a Zora y Pampa que es el primer parador donde vamos a armar las carpas y pasar la noche 3.800 metros de altura Paulita ¿Qué onda? Más de 3 horas de caminata ¿Cómo estás? Voy allá A mi la altura allá de Taquito Estás como en la época colonial con el aguatero ¡Guatero! ¡Es el aguatero! ¡Uy, uy! Un botón de mulas Y ahí vienen las mulitas que les prometíamos que traen nuestro equipaje Saben que ya lo depositaron Miren que lindas ¡Chao! ¡Muchas gracias! A veces hay gente que no logra esperan a que se arme la carpa y queda moribunda En cambio ¡Suscríbete! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta allá tenemos que ir Vamos a la verdad A 4.300 metros A 4.300 metros Hicimos una escalada de 500 metros Así que estamos llegando, miren Ahí Atrás La gente ya se está golpeando Paolita Alto, ¿qué se pasa ahí? Mostrame qué se pasa ahí Papelisénico Me he robado el tesoro de la raíz Ya nos dijeron que no hay que salir al baño así medio de sopetón porque parece que te congelás Te podés llegar a congelar en el inodoro Estamos al pie de la montaña, un frío que no les puedo contar No hay internet, no hay luz, solamente hay un generador eléctrico que en dos horas se apaga La vida de la aventura básicamente ¿Está bañada? Buenas noches Buenas noches más frías mi día Bien amigos, comienza nuestro segundo día Hoy va a ser un poco más exigente que ayer Un poco bastante 22 kilómetros en caminata por la montaña Y en subida Acá estamos en las nubes Literal Mascando coca Y recuperando un poquito de energía Porque es muy empinada a subida y todavía nos falta Vamos por los 4.600 metros Acá está nuestro guía El gran John Paul Mundialmente conocido como JP Experto en montaña Hola familia Llegamos a Escocia antes de lo pensado Llegamos ¡Sí! Ahí hay un cóndor Ahí hay un cóndor Ahí hay una primera vez Tenemos fácil 6, 7 horas de caminata De retorno al campamento A otro campamento en realidad Y acá con esta vejeza natural Con este fondo nevado del Salkantay Nos despedimos de esta primera parte de la travesía La verdad yo era muy fuerte Justo en el momento que tuvimos que arrancar la caminata Acá tenemos al Ekeko borracho Al que hay que dejarle propinas El Ekeko Ahí está Viren Esta es área donde el sol Que es Sin duda Mi Dios Acá estamos con uno de los guías Yuri Las dos palabras que salen en Argentina ¡Che boludo! Llegamos al nuevo camping En donde Paulita Vuelve a reencontrarse Con ellas 22 kilómetros caminé ¿No más? No sé Subí, bajé montaña Acá está El paisaje es mi testigo Y llego que me encuentro con estos bichos Con plumas ahí Que me miran No, no están ahí No, que tranquila que no están ahí No me dan la pata para correr Con lluvia comienza el segundo El tercer día de caminata Y después de cinco horas de caminata Llenamos Otra vez se largó a llover Y así terminamos nuestro tercer día de caminata Esto sigue Teníamos que seguir caminando Y ahora nos vamos a dormir Porque nos estamos mojando un montón Y estamos un poco borrados Cuarto día en el trek rumbo a Machu Picchu Cada vez estamos más cerca Paulita, ¿cómo estás? Destruida Estoy haciendo lo que puedo Son las 4 minutos 10 Y arrancamos esta travesía Una vez más Machu Picchu Un saludo Y de esta ciudad sagrada Tan llena de historia Nos despedimos Cumplimos la misión Paulita Hicimos Igual dos días Nos faltan cuatro horas de caminata Pero Ánimo No, es increíble Increíble Muchas gracias a todos por vernos Por seguirnos Por dejar sus mensajes Comenten Suscríbanse Y hagan todas esas cosas Necesarias Para que YouTube Nos banque Y acá estamos Desde Machu Picchu Mandándoles un abrazo grande a todos Sigue la vuelta al mundo Acá Ahí está Hasta luego Adiós Adiós ��os Marcamos Chau Chau Gracias.